Por primera vez la cocina bávara se toma Kichis Kitchen. Vamos a hacer un strudel de manzana bien esto. Esta delicia de la cocina centro-europea es lo que nos espera en este nuevo capítulo. Y sin falta todo el estilo y la energía única de nuestra animadora. Recuerda no perderte este nuevo episodio de Kichis Kitchen. ¡Linda, tan afectada que quedó tan sencilla! Mamá, ¿por qué no le dijiste a Adriano cuando te lo preguntó? ¿Por qué no le dijiste que la Karina era su hija? Bueno, en primer lugar porque lo encontró una crueldad con esa niña. Es decir, venir ahora a enterarse de ella que tenía un papá y toda una historia tan trágica. Bueno, lo encontró como una maldad, francamente. Y bueno, en segundo lugar... Y en segundo lugar, por la plata, ¿no es cierto? Porque a la Karina le va a tocar la mitad de la plata al abuelo, ¿o no? Sí, sí, es verdad. Lo reconozco por la plata, sí. Oye, usted me va a decir que es justo que una niñita que apenas conoce al Tata tenga los mismos beneficios que ustedes que han vivido toda la vida con él. Sí, lo encuentro justo. Ah, no. Ah, no, Beatriz, que usted está a punto menos que revolucionaria, linda. Todo con tal leyerme la concha y es que pesada, además. Y puedo ser mucho más pesada, mamá. ¿Y sabes qué? Y en tercer lugar, no se lo dijiste porque no soporta, mamá. No soporta saber que la Karina es hija de tu hermana y del hombre que nunca terminó. Ay, cállese ya. No te laves, esta miriante. Yo hago todo lo que puedo, linda. Decirme esfuerzo, hablar con Adriana, hizo todo lo que usted me pidió y usted lo único que hace es criticarme. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejes de querer manipular la vida de los demás, mamá. Hasta que dejes de querer meterte en la vida de toda la gente que te rodea. Ese día recién, recién voy a dejar de criticarte, mamá. Hija linda, ¿sabes qué? Ya, preparemos esta discusión aquí porque no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cuándo se vuelve? ¿A dónde, mamá? A la casa, pues. Yo ya cumplí con mi parte. Hice todo lo que usted me pidió. Ahora estoy esperando que vuelva el lecho. Horrores de menos, mi amor. Vuelo, ¿verdad? Yo no nada... No, nada de yo, mamá. Usted hoy día en la tarde se trae sus cosas. Para, por favor, para, Karina, por favor. Yo sé que esto ha sido muy fuerte para ti, pero no es un minuto para tomar una decisión tan drástica. Entiende. Es la única decisión sensata que se me ocurrió. Somos primos. Coque, no te puedo ni mirar a la cara. Ya, suéltame. ¿Ah, no? ¡No! No, ya no. No, no me hagas bien. Ya que es una cochina. No, ya. Pero, mi amor, mi amor, para. Yo sé... Yo sé que esto es muy fuerte, pero si te va a pasar es el impacto de la noticia, no más, mi amor. No te vayas. No, no se me va a pasar. Ya entiendes. Acabó. Ya, suéltame. Karina. No, suéltame. Ya, para. Ya va, ya va. Hola. Mira, qué sorpresa. Dios, ¿qué te pasó? ¿Estás ahí durmiendo? Ah, no. Si vas a estar despierto, seguro. Hoy anoche le tuve que mostrar el barco estilo a una amiga, compadre. ¡Qué loca, loca, loca! Qué buena, qué bonito. Nosotros con el Simón te animamos a dar una noticia. Ah, sí, una noticia. Ay, pero ¿sabés quién no ha despertado todavía? Trata un par de aspirinas y una Coca-Cola. ¡Viene la compañía! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Esto es más importante que una aspirina. La alemana Ingrid volvió. ¿Quién? Sí, por Rafa. La mamá llegó al cerro. ¿Ya ha pensado dónde va a querer viajar con su amiga? Que yo le sugiero que sea la Catita Echeverría porque por Dios que la yo yo sobremojado a esa niñita. Me da una pena negra. Así que ¿a dónde quieren ir? Yo les pago el pasaje a las dos. Ay, no, yo no me voy a ir fuera de Chile. Menos ahora. O sea, la carina debe estar para adentro con todo esto, mamá. Ay, pero mi amor, déjese de pensar. Hay gente que usted no tiene nada que ver con ello. O sea, preocúpese de sí misma, linda. Usted tiene que sacarte este dolor del corazón porque si no se va a convertir en un trauma. No, linda. Usted tiene que mirar adelante y sacarse ese Mauricio Méndez de la cabeza. Yo no me voy a sacar a Mauricio yéndome fuera de Chile, mamá. Tengo que verlo y ir asumiendo lo que él es realmente. Ay, bueno, si esa es una manera de hacer las cosas pero lo encuentro tan árido, tan doloroso. En cambio, imagínese usted misma navegando en una góndala por los canales de Venecia rodeada de estos muchachos italianos que son tan buenos mozos no estableciendo relaciones profundas con ellos, no. Pero de fin, bichineando, se fija y de esta manera pues dos patas se le va a salir a Mauricio Méndez de la cabeza. No. Para sacarme a Mauricio de la cabeza tengo que asumir de que el hombre de quien me enamoré no exista. Me vaya donde me vaya, mamá. Voy a seguir a mi cuarto. Hola, mamita. Yo, lindo. ¿Cómo está usted? Hola, hermana. Hola. Oiga, ¿ha visto a Mariana? Estaba en el escritorio. No, subió a la pieza. Subió. Lindo, necesito pedirle un favor. El que sea, mamá. Quiero que acompañe a la Beatriz a Cerro Alegre a buscar sus cosas porque se vuelve a la casa. De lo que... Yo no voy a volver a la casa, mamá. Pero, mi amor, hicimos un trato y yo ya cumplí mi parte. Hablé con Adriano. No metí preso a Mauricio Méndez que por Dios que tenía ganas. Además me muero de pena en esta casa sin usted. Mira, mamá, una cosa es que yo te he pedido un favor. Y gracias por hacérmelo. Pero otra muy distinta es que yo vaya a volver a la casa. Yo no voy a volver a esta casa. Y esta fue solamente una visita corta y ya me voy. Hasta luego. ¿Ya, hermanito? ¿Ya, hermanito? ¿Ya, mamá? Ay, qué antropo linda esta niñita. Está tan difícil. ¿Cómo le fue con Adriano? Perfecto, mamá. Compró todo el cuento. Caballo. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde sacaron eso? La vimos, pues. Estuvimos con ella. Yo me la encontré ahí en un partido. Oye, ¿y el papá supo? No. Y mejor que ni sepa. Mira, mejor que ni se entere que está aquí. Con lo que le costó olvidarla. Lo mejor que podría hacer esa mujer es agarrar todas sus cuestiones y mandarse a cambiar a Santiago, donde pertenece. Oye, vos te volviste loco, payaso. A la mamá hay que recibirla como corresponde, compadre. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y cómo corresponde? ¿Ah? ¿Cómo corresponde, po? Después de lo que le hizo el capitán. Después de lo que nos hizo a nosotros. Ay, ¿qué le hizo a nosotros? ¿Vos no te acordáis de nada? Yo sí me acuerdo, compadre. Me acuerdo perfectamente. Y te digo una cosa. El capitán Memo es el que tendría que pedir perdón. Es un espectáculo familiar. Sí, cómo le gusta la doña. Buah, un espectáculo blanquito. Cómo tiene que ser, compadre. Cómo tiene que ser. Tres, una, cuatro, tres, diez, once. Ey, caché, compadre. Ay, ya no fue red. Este gallo me corta la leche, compadre. Lo tengo atravesado aquí. Desde que le hizo esa porquería al Mauricio. Hasta no lo puedo ni ver. ¿Sabes qué más? Voy a aprovechar. Voy a ir a hablar con unos cantantes. Así que aprovecho de irme al tiro aquí. La carinita está a punto de llegar. Bien, la voy a esperar. Así que, ¿por qué no se sirve una cosita mientras...? No, no, no se preocupe. Oiga, ¿por cuento de la casa, pues? Ah, bueno, en ese caso, sí. ¿Qué cosa? Un café. Ya, ¿le? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué una cochinada? Entiende, no quiero, no. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Parece que te buscan. Oye, no me vengáis a molestar ahora. ¿Me escuchaste? Felicitaciones, como debería decirle. Tío Adriano, suegro. Pero da igual, felicitaciones por haber encontrado lo que andaba buscando. Gracias, Coquette. Vine a verte porque quiero invitarte a que demos un paseíto. Ay, gracias, ¿pa' dónde? Mira, me gustaría llevarlo. Ojalá que usted sea una buena influencia para Karina. Y no alguien que le ande contaminando la cabeza con ideas raras. Sí, como lo hizo con mi amigo Mauricio. Perdón. Oye, córtala o te voy a echar. Ojalá que su nueva hija no ande hablando de las leceras y las barbaridades que anda hablando la loca de la Mariana. ¿Cómo se te ocurre hablarme así? Tú no tienes ningún derecho a decirme esa impertilencia. ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Bueno, y nosotros tampoco tenemos ninguna obligación de estarte escuchando tus leceras. Así que te fuiste, oye. Ya, ándate. Y cuando encontré una idea interesante y agradable que decirle a este caballero, entonces podés volver. Ahora te fuiste. Ya, pues, ándate. Qué raro. ¿Qué es lo que le pasa? Ay, perdón. Es que está seguro que lo patíe perdón. De verdad, nunca más. No, no va a tener que acostumbrarse a la idea. Puede así en la vida. Bueno, ya. Olvídate. Olvídate. Ya pasó. Yo vine porque quiero hacerle una... una proposición. Me sorprenden ustedes dos, ¿ah? Si parece que no fueran mis hermanos. ¿Cómo por estar tan contentos con la llegada de esa mujer? Oye, mujer, mujer. ¿Cómo decir mujer? Toma. ¿Cómo decir mujer? Esa mujer es tu madre, viejo. Mira, para ser madre no basta para ir, Rafael. La única madre que yo tengo, la única madre que yo he tenido siempre ha sido mi papá. Oye, maulio, eso es corta. La buena y un cabrón. Chicos, no te acordáis bien cómo pasaron las cosas. Yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo. Y te digo una cosa. Justifico plenamente la actitud de la mamá. Plenamente. ¿A vos la justificaste? Sí, la justifico. ¿La justificaste? Sí, la justifico. Bueno, yo no vos, compadre. Yo no la justifico, ¿cachai? Mira, ninguna mujer, ninguna mujer que tenga un poquito de corazón se manda a cambiar 15 años, compadre, cuando el papá no está. Ninguna. Ninguna deja a sus tres cabrón chicos votados, Rafael. ¿Entiende? Ninguna mujer que tenga un poquito de corazón se va sin saber de sus hijos durante 15 años. Hace 15 años que no sabe nada de nosotros. ¡Se fue! Pero tenía problemas serios con el capitán. ¡Lo resuelve, muero! ¡Lo resuelve, cachai! ¡Resuelven los problemas! ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿No se acuerdan cómo fueron las cosas, acaso? ¿No se acuerdan? Porque una mamá es más que una mamá. La palabra mamá es... es la mamá, ¿cachai? Vos no tuviste mamá. Vos no tuviste mamá. Vos no tuviste mamá. Vos hay un cabrón chico de este porte que había que soplarte los mocos. Oye... Había que bañarte. Oye... Vos no sabís lo que es tener una mamá, chico. ¡Córtala, morito! No sabís lo que es tener una mamá. Oye, córtala, viejo. No pongas ahí al cabrón chico en contra de la mamá, ¿ya? Mira, si yo hablara, compadre, si yo hablara, el capitán Memo tendría que dar muchas explicaciones, muchas. Bueno, dilo, po. ¡Habla, po! ¡Habla! A ver qué explicaciones tenés que dar. Mira, Rafael. El papá, a lo mejor no fue el mejor marido del mundo, ¿me chai? Sí, sí, claro. Él pasaba viajando, él no estaba nunca en la casa. Está bien. A lo mejor era medio bueno para el copete. Todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Pero el papá jamás, jamás nos hubiera dejado botados a los tres. ¡Nunca! El papá siempre ha estado ahí. ¡Siempre! Ella no. Lo siento mucho. Pero esa mujer que ustedes le dicen mamá, para mí se murió. Se murió desde que pasó esa puerta y le dejó la carta al papá. Yo no tengo mamá. ¿Ustedes tienen mamá? ¡Los felicito! ¡Yo no! ¡Mi mamá se murió! ¿Entendieron? Sí, mamá, mira. Ya cálmate. No le hagas el caso, Mauricio, ¿ya? Mira, yo no quiero verla. Yo estoy seguro que el capitán va a estar contento cuando sepa. La mamá no era un monstruo. No era un monstruo. Tuvo que hacerlo, ¿ya? Oye, Rafa. Yo, yo tengo el teléfono de la mamá. Pero, ¿tú crees que... que le tenés que contar al capitán? Por supuesto, por supuesto. No era una santa. Pero se merece que nosotros la perdonemos. No quiero ahora una mentira y nuestra historia, tú lo tires a la vía. Una camellia, ¿qué era? Un pitosporo o un... un liquid ámbar. No. ¿No? Era una flor así. No, no, no. ¿Pero qué flor era así? Pero yo estaba gritando, yo no sé, yo no sé qué flor era. Estaba tan... Por una del Inca, algo así. Flor del Indio. Hola, disculpa. Alguien Ferrer, ¿cierto? Así es. Disculpa, te compro la autógrafo y una foto. Sí, claro. ¿Les hago una foto? Ya. A ver. Gracias. ¿Cómo se llaman? Alejandra y Javier. Ya. ¿Miren para la foto? Ahí tienes. Oye. A ver, pónganse acá. Whisky. Muchas gracias. De nada. Muy bien, gracias. Disculpa. Chao, que te vaya bien. Gracias. Yo soy la hija. Ah, no. Oye, yo no entiendo esta cuestión de las fotos como del autógrafo. ¿Para qué les sirve? Tampoco lo entiendo. Para mí los autógrafos siempre han sido un misterio. ¿Y tú qué hacen con la servilletita de tener una firma? ¿Te suena en la nariz? Oye, ya. ¿Para qué me trajiste? ¿Qué me querés proponer? Mira, Karina, el asunto es el siguiente. Yo, para obtener la información de parte de los Thompson, tuve que hacerles una promesa. Tuve que prometer que los iba a dejar tranquilos, que iba a volver a Estados Unidos. ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Cómo que qué tienes que ver tú? Tú tienes todo que ver, porque quiero irme contigo. Ah. Contigo y con tu hermana... Con tu hermana Heidi. Y pienso que sería una excelente oportunidad para ustedes dos. Gracias, Adriana. O sea, gracias. Nunca nadie nos había ofrecido algo así. Muchas gracias. No tienes por qué darme las gracias. Yo tengo... Yo vivo allá. Yo tengo una casa en Los Ángeles, yo tengo un departamento en Nueva York. Ustedes pueden decidir ahí qué vida van a hacer, a qué universidad van a ir, a California o al este. A estudiar. O sea, universidad y esas cosas. Yo nunca pensé en estudiar algo. O sea, yo leo las cartas, canto, no sé. Sí, 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 te he escuchado cantar, cantas muy bonito. Ay, no. Trato. O sea, canto en el Divino Tormento, podría ir un día para escucharme, pues. Karina, a mí me encanta el Divino Tormento, lo encuentro... Lo encuentro muy bonito, pero tienes que empezar a pensar de otra forma, a pensar en grande. Yo te estoy ofreciendo realmente una buena oportunidad. En Nueva York, a la Juilliard School, si querés estudiar canto, ahí estudió la Verónica Villarroel. Es un lugar espectacular donde podrías desarrollar tu talento. Ah, sí. O sea, tú vaya a pensar que yo soy una guasa, pero... Yo tengo que pensarlo porque igual me cuesta, no sé, poder dejar el puerto. Mi familia me da pena. Sí, te entiendo perfectamente. Yo sé que esto es muy raro y que debe ser difícil, pero... Piénsalo y no digas que eres una guasa. O sea, tontita, es una niña muy linda y muy especial y canta muy bonita. Salud. Salud, por ti. No, por los dos. Principalmente por ti. Le dijo cuándo se va a Estados Unidos porque yo no puedo mantener al padre Camilo eternamente San Antonio, no es fácil. Más, yo le dije bien claro cuál era la condición. Me imagino que Adriano será un hombre de palabra y cumplirá, ¿no? Bueno, sí. Sí, la verdad es que lo único decente que tiene Adriano Ferrer es que un hombre de palabras. Cómo olvidar la promesa de amor que le hizo la tía Alex y que detonó toda esta pesadilla. A mí realmente me preocupa tránsito. ¿Qué? No sé, ¿qué pasa si se arrepiente y no acepta el compromiso? No sé, ¿qué ha hecho? No, no creo. Además de estar chocho. Imagínense, Melania, que los beneficios le puede reportar el hecho de convertirse de repente en pariente de este actor famoso, el Remo Ferrer. Y de los Thompson, o sea... Papá, ¿por qué están con esa cara? ¿Están preocupados por la Alex? Sí, por Alexandra y por todos. A mí no me gusta nada esta idea que se les ocurrió. Es demasiado cruel lo que estamos haciendo. Cruel. Cruel es lo que nos hicieron ellos a nosotros, por Dios, hay que ser más objetivos. Además, qué bueno que se encontraron padre e hija en los cuatro caballos. Estamos al borde de conseguir el objetivo, es decir, que se vaya a Estados Unidos. Hola. Hola. Padrecito, ¿vamos bien? ¿Sabes qué? Tengo acá una lista con cinco casas que son suficientemente amplias y el arriendo es bastante económico. Ah, bueno. Ojalá porque tenemos mucho que hacer todavía. ¿Sabes qué? Estoy tan preocupado por mis niños. Los dejé con el padre Luis y el padre Luis no tiene mucha experiencia con chicos. Pero yo tenía entendido que había una señora también a cargo de ellos, ¿o no? Sí, la señora Carmen, pero ella tiene muchos pajaritos en la cabeza. Bueno, ¿vamos, padre? Ah, sí, sí, sí. Vamos, vamos. Hasta luego, Luciana Eugenio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Es verdad que la Karina es la hija de la tía Alexandra con Adriano Ferrer? Sí. ¿Cómo lo supo? Eso no es verdad. ¿Qué te afecta? Yo no les creo. ¿Qué te afecta? Eso no es verdad. ¿Pero qué hay de malo con esos muchachos? ¿Sabes lo que hay de malo, tata? ¿Sabes lo que hay de malo? Que la Karina es mi polola. Eso no es lo que hay de malo. Me extima cada rato. Ahí estaba, antes pasé frío. ¿No tiene que atar todo el día con un chaleco? Ninguna hambre. Yo también. Oye, pero si recién comimos. Karina. Bea. Karina, tengo que hablar urgente contigo. Contigo y con el coque. ¿Es acerca de la Adriana? Es sobre Adriana y mi tía Alexandra. Eh, ya lo sé todo, Bea. O sea, ya lo sabemos todo. Yo ya sé que el Adriano es mi... Ay, Karina. No sabes cuánto lo siento. Te juro, no sabes cuánto lo siento que es infelice de papá tuyo. A ver, a ver, a ver, para. O sea, no lo traté así. O sea, es que yo sé que tú te ibas a ir mal con él, pero no tuvo nada que ver con el problema que tú tuviste con el Mauri. Bueno, lo siento. A mí lo que me hizo Adriano es imperdonable. A ver ya, porque usted en qué se quedó. Vamos. ¿Qué estás diciendo, Jorge Andrés, por favor? Que la Karina es tú y yo. Es mi polola. Y ahora resulta que es mi prima. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Se dan cuenta cómo poder lograr echarle a perder la vida a los demás con su secreto? ¿Ah? Ay, yo me encargo de esto. Permiso. ¿Quiere que la acompañe? ¡Pero quito! Beatriz, por favor, no me mires con esa cara, ¿ya? ¿Y cómo quieres que te mire? ¿No te das cuenta que por culpa tu maldito plan es imbécil de Mauricio Mendez se burló de mí? Ya, pero no hablé así, pues, vea. Lo siento, Karina. Muy tu papito será, pero lo que me hizo no tiene perdón. Mira, Beatriz, ¿por qué no tratamos de hablar todo esto como personas civilizadas? A mí me gustaría aclarar este asunto. Sí, pues, o sea, este caballero es mi papá, pues, y ella es mi prima. O sea, yo no quiero que ustedes dos se lleven mal, ¿ya? Bueno. Ya, me voy a ir a trabajar. Chao. Vaya, yo voy al tiro. Chao, Bea. Beatriz, bueno, me parece que tengo que empezar por... por pedirte perdón. ¿Así que usted está pololeando con la hija de mi hermana? Yo no sabía, mamá. No, se me imagino que no lo sabía, pero realmente, Jorjito Andrés, yo no me puedo terminar de asombrar de cómo usted vive la vida. Primero estudia una carrera que no es carrera. Después se pone a pololear con la hija de Joaquín García. Please. Tercer lugar, ahora está pololeando con una mesera. Oiga, mamá, yo no voy a aguantarle a usted que trate así mi polola. ¿Que acaso no es mesera? ¿Qué le ha puesto que es una rota que apenas sabe leer? Oiga, ¿hasta cuándo trata de rota usted a todo el mundo? A la Adriano Ferrer, que es un hombre culto, lo trata de rota porque no tiene apellido. Y a la Karina, que sí tiene apellido porque es Thompson, la trata de rota porque es mesera. Usted misma me dijo que rotear era de roto, ¿se acuerda? Sí, tiene razón ya. Que rotería más grande me desdigo. Por favor, mamá, usted debería dedicar un poquito de su tiempo a conocer a la gente. Usted también debería conocer, pero gente decente, lindo. Además, va a tener que olvidarse de esa niña. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo entendida que se va a Hollywood con su papá. Oiga, mamá, ¿a usted no le produce ningún interés conocer a su sobrina? No. No, lindo. La verdad es que me basta saber cómo ha sido criada para estar enterada de que es más ferrer que Thompson. Oiga, mamá, ¿sabe qué mejor? Déjeme solo. Oiga, mamá, ¿sabe qué mejor? Yo creo que nosotros deberíamos hacerle caso al Rafa y perdonar a la mamá. ¿Vos la podéis perdonar? ¿Vos te acordáis de su cara, no? ¿Entonces? Pero, Mauro, yo he estado esperando por ella en el tiempo para conocerla, ¿cachai? Es más, hermano, yo cuando... Cuando fue mi cumpleaños, yo... Cuando tuve que pedir los deseos... Lo único que pedía era que... Era que volviera la mamá. Simón. Hermano. Yo te voy a contar algo que no se lo he contado a nadie, ni siquiera el papá. Cuando yo era chico... Yo corría todas las noches a las piezas del capitán. Y me acostaba en su cama. En el lado de la mamá. Y me acurrucaba ahí... Para sentir su olor. Lo sentía. Me acordaba de ella. Después de su olor, empezó a desaparecer. Y yo necesitaba sentirla ahí. Acordarme de ella. Sentir que ella estaba ahí conmigo. Y buscaba en su closet. Y me metía en la ropa que ella había dejado. Y tomaba la ropa y... Sentía su perfume, sentía. Sentía su olor. Pero ese olor también empezó a desaparecer, Simón. Lo busqué por toda la casa. Por la cocina. En el living, en la pieza. En cualquier parte donde yo pudiera sentirla. Pero su olor se fue. Y se fue para siempre. Hermano. ¿Tú... ¿Tú alguna vez pensaste que... que ella iba a volver? No. Mira, Simón. Yo... Yo siempre quise pensar que la mamá estaba muerta. Era mucho más fácil para mí... pensar que la mamá no podía volver. a sentir que ella no quería volver, ¿cachai? Mira, cuando mis compañeros de colegio me molestaban... y me decían que mi mamá no volvió a la casa porque no nos quería. Yo les decía que no. Que mi mamá se había muerto. Y que su alma siempre nos estaba mirando arriba, pues no nos cuidaba. Oye... El capitán la trae decía que... Decía que tú eras y su hijo regalón. A lo mejor puede ser. A lo mejor por eso no la puedo perdonar, pues. A lo mejor por eso sufrí tanto, pues, Simón. ¿Sabes lo peor de todo? Escúchame. ¿Qué le vamos a tener que contar al papá? Sí, pero a ver, capitán... me le va a dar un infarto cuando nosotros le contemos, Mauro. Sí. Sentir que es un soplo la vida que el veinte años no es nada que te abrir la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Mira, Beatriz, a mí me interesa que te quede claro que el único propósito, lo único que contemplaba mi plan era que Mauricio del Sol obtuviera información para encontrar a mi hijo. Nada más. Entonces, ¿por qué se quiso casar conmigo? ¿Por qué se hizo el que está enamorado de mí? ¿Por qué me mentió tanto? Mira, Beatriz, yo me enojé mucho cuando Mauricio me dijo que se iba a casar contigo. Yo pienso que Mauricio en medio de todo este asunto se confundió. La mentira se le fue de las manos y se enamoró de ti. Su amor es de verdad, yo estoy seguro. Yo no tenía idea que no era parte del plan que Mauricio se casara conmigo. Para nada. Si el que se enamoró de ti fue Mauricio Méndez, no Mauricio del Sol. No, Adriano. Yo creo que no. Yo creo que si Mauricio me hubiese amado de verdad me hubiese dicho la verdad. Lo que le pasó a Mauricio es que le gustó la riqueza a mi familia y se quiso quedar en ese mundo, nada más. Pero, niñita, por Dios, ¿cómo te puedes querer tan poco? ¿Por qué no puedes creer que Mauricio se enamoró de ti, de verdad? En este caso, no. Mamá, ¿dónde vas? Rafael, cuida a Mauricio y a Simón hasta que el papá vuelva. seguramente llega mañana o pasado. ¿Pero dónde vas, mamá? Dale esta carta a tu papá, mi amor. No vas a volver, ¿verdad? Sí, mi amor, voy a volver. Algún día voy a volver. hola, hijo. ¿Dónde vas, mamá? Bueno, me alegro que hayamos conversado. Cuéntame, ¿qué piensas hacer ahora de tu vida? Bueno, por el momento me vine a ir a Cerro Alegre. ¿En serio? Sí. Tu mamá de estar indignada. Sí, la verdad que no está muy contenta, más todavía sabiendo lo que quiero estudiar ahora. ¿Qué querés estudiar? Lo mismo tuyo. ¿En serio querés ser actriz? Sí. Adriano, ¿tú me podrías ayudar? O sea, me refiero a decirme qué escuela sería buena para entrar a estudiar teatro. Sí, pues yo te ayudo en lo que necesites. Gracias. Oye, me alegro mucho que hayas conocido a tu hija. De verdad, la Karina es preciosa. Gracias, sí, es preciosa. Debe haber conversado contigo. Somos vecinos como Mauricio. Si te incomoda podemos pasar a la casa. No, gracias. Me tengo que acostumbrar a verlo. Bueno, fue un placer escoltarte. La próxima vez te voy a ayudar yo. Chao. Pero qué linda estás, mamá. Pasa, pasa. Pasa, mira, este es mi departamento. Parece que te ha ido bien, ¿no? Sí, me ha ido bien. Pero, pero no hablemos de mí, hablemos de ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hiciste? Bueno, yo, yo estuve en Santiago trabajando como secretaria en una empresa muy importante. Y aquí estoy. Mamá, ¿por qué te demoraste tanto en volver? Porque tenía miedo. tenía miedo de volver y que ustedes no me perdonaran. Niño. Ya. Hola. ¿Cómo estáis? Yo, yo, bien, súper bien. ¿Y tú? Más o menos. Es que me ha tocado oír cosas súper difíciles esta semana. Por eso vení a hablar con el Ramón. ¿Está? No, no, el Ramón no, 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 no está. Salió con su novia. Pucha, yo necesitaba hablar con alguien. Es que ando un poquito triste. Es que me ha tocado oír cosas súper fuertes y me he sentido súper sola. Por eso lo vine a ver. ¿Se irá a demorar mucho? No sé, no. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Estás muy ocupado? Yo, 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 yo estoy súper preocupado. Estoy estudiando para una prueba muy difícil mañana. Pero nunca tan ocupado como para no escuchar a una amiga con problemas, ¿cierto? Te equivocas, estoy muy ocupado. Y además yo tengo entendido que tú y yo no somos amigos. Oye, pelado, satinado, eso no, no, no se le hace a una mujer, eso, ¿cómo soy? Bueno, ¿qué querés que te diga si tú y yo no somos amigos? Además, no tengo tiempo para andar escuchando problemas de nadie, ya me basta con los míos, ¿no? Permiso. Mentira, que eres tan insensible. No, insensible la palabra, Karina. Es sensato, sensato. Sensato. Anda a estudiar, pues, sensato. Sácate harto siete. Y ojalá que te caí bien solo, infeliz. Eso no se le hace a una mujer, menos como una mujer, Diosa. Lo que pasa es que mi papá trabaja en los puertos, yo trabajo en las oficinas. Ah. Y bueno, al capitán lo despidieron. ¿Y por qué? Es una historia muy enredada y muy larga. Otro día te la cuento, ¿ya? Bueno. Ah, está rico. Yo sabía que a ti te estaba yendo bien. Mi papá siempre decía que nosotros éramos iguales, que no nos conformábamos con migajas, que siempre queríamos algo más. Cuando tú eras chiquitito, con tu papá siempre comentábamos de que a ti siempre te iba a ir bien, porque ibas a hacer lo imposible porque te resultara lo que tú querías. Rafael, tú y yo somos muy parecidos, muy parecidos. Bueno, yo por eso te comprendo perfectamente lo que hiciste. Por favor, no me justifiques. Lo que yo hice no tiene nombre. Ay, mamá, yo no era chico, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo cuando el capitán llegó... por favor, no quiero que hables de ese tema, Rafael. No quiero que lo comentes con nadie. Yo supongo que no le habrás contado nada a tus hermanos, ¿no? No, he tenido ganas pero no lo he hecho. Rafael, no quiero que hables de esa noche. Lo que pasó no es como tú lo piensas. Yo también tuve mucha culpa. Oye, ¿qué... ¿qué es eso de tu polona? Ay, tata. ¿Usted se acuerda que yo le conté a principio de año que había una chiquilla que me gustaba mucho? Sí, sí, sí. ¿Que me gustaba tanto que llegué a quitársela a mi amigo Ramón? Sí, bueno, sí. Bueno, esa mujer es la Karina Estudillo, vos, tata. La hija de la tía Alexandra. Ah. Y ahora que sabe que somos primos no quiere saber nada conmigo. Bueno, pero no tienes para qué perderla. ¿Cómo no, tata? Si le estoy diciendo que ella no quiere saber nada más conmigo. Mira, hazle ver que hay muchos primos que se casan entre sí y que no tienen problemas, que pueden tener hijos. Mis tíos, Luflan, acá se casaron, eran primos, no tuvieron problemas. Sí, pero ¿cómo le hago yo entender eso a la Karina? Conversa con la muchacha, conversa. Si ella realmente te quiere, te va a escuchar y bueno, y si tú realmente la quieres tendrás que jugártela, como tú dices, y luchar por ese amor para poder casarte con tu prima. Yo pensaba que a estas alturas te iba a encontrar casado y que a lo mejor yo ya tendría nietos. lo que pasa es que el tema del amor no me ha ido muy bien. La última relación que tuve casi me volví loco, en serio. Pero qué pena, mi amorcito, tú eres una persona, no sé, un tipo con una facha y un buen mozo. Yo imaginaba que las mujeres andarían loquitas por ti. No, no es para tanto. Lo que pasa es que ahora me dedico más a mi trabajo, ¿me entiendes? Yo quiero tener plata, eso es lo que quiero. Quiero consolidar mi situación económica, después tener compromisos, después tener novia y toda esa cosa, hijo, para que nunca le falte nada, nada más. Rafael, tienes que preocuparte de los sentimientos. Uno se pone demasiado egoísta cuando no se relaciona con las otras personas. Me encontré con Mauricio. con el M. con el M. con el Mauricio Méndez, el hijo de Capitán Memo. Ya, pero te tenés que acostumbrarte, po. Te viniste a meter donde las papas queman por si viva que al lado. No, Carmen, no me puedo acostumbrar. Te juro que lo veo con esa ropa. No sé, pienso que es Mauricio del Sol haciéndome una de esas bromas. Pucha, ya, arañito, no te pongas ahí así, po. ¿Con quién estaba ahí? Con Adriano Ferrer. ¿Adriano Ferrer? ¿Y le pediste un autógrafo? Ay, ¿de veras que el otro que te hizo mal, el que inventó toda la cuestión? No, lo que hizo Adriano fue justo. Fue para recuperar a su hijo. Sí, en cambio, Mauricio. Mauricio me mintió a mí, quiso aprovecharse a Adriano y de mí para sacar plata. No. Ya, pero a lo mejor el M. Yeme a lo mejor no era su intención. No, Carmen, Mauricio es un cerdo. Bueno, ahora tienes que visitar al capitán Memo. Sí, Mauricio le ha decir hoy de tu llegada. Mamá, tú tienes muchas cosas que conversar con él, ¿eh? Permiso. Miri, empecil, yo no sé lo que tú estás jugando, pero yo no tengo tiempo que perder. Me pasaste un disquiet completamente vacío. Mariana, estoy con visitas. Mamá, presento a una amiga. ¿Mi mamá? Sí, mi mamá. Hola. Hola. Bueno, yo me voy. Chao, mi amor. Chao. Ven, yo te dejo la puerta. Más tarde te voy a llamar, ¿ya? Bueno. Mucho, hijo. Tú también. Chao. Chao. Rafa, tú no creerás lo que te dije, ¿cierto? Era toda una broma. Obviamente, el hijo que yo estoy esperando es un Méndez, es hijo tuyo. Es toda una pequeña broma que yo hice porque... Muy graciosa. Sal inmediatamente de mi casa, ¿quieres? Mira, yo me ilusioné mucho con la cosa del hijo, mucho. Ahora ya no quiero saber más de tus mentiras, no quiero saber más de tu enredote. Mierda, con esos mafiosos, ¿ah? Sal de mi casa. Por favor, Rafa, tienes que ayudar. ¡Fuera! Tú eres el único... ¡Fuera! Mira, te va a pesar mucho en la conciencia si me llegan a matar a mí o a mi hijo, por favor. Solo necesito que me pase ese disquiet. Nada más, mira, no te vuelvo a molestar nunca más, te lo juro. Sal inmediatamente de mi casa. ¡Sal! ¡Fuera! ¡Zafiro! ¿Y Adriano? Yo pensé que estaba con ustedes. No, si ni siquiera hemos sabido de él. Ah, igual lo entiendo. Le deben estar pasando miles de cosas por el cucharón y por la cabeza. ¿Qué onda? ¿Por qué? Ah, que ustedes no supieron. el Adriano encontró el hijo que andaba buscando. ¿Qué dijiste? Sí, pues parece que finalmente la... Raquel Thompson se decidió y le contó quién era el hijo. No puede ser, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? Acá mismo, en el puerto. Mentira, Zafiro, ¿quién es? Mi... mi prima, la Karina Studillo. O sea, Ferrer Thompson. ¿La Karina? Cinco contratos hice para... Divino Torberto. Mira, fíjate, fíjate. Yo felicito. ¿Qué? Oye, tengo que lucirme, tengo que aprender a lucirme así como me lucí, como marinero, así como me lucí al puerto, pues, hombre. Tomé, papá, le preparé su pipa por si quiere fumar. No, 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 me quiero preparar un cafecito, mi prima. Oiga, 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 ¿Qué pasa? Si te saques. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que hablar con usted de un tema muy importante. No me digas que otra vez estás metido en un tremendo lío. Por favor, papá, no, papá, no. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Escúcheme. ¿Te estoy escuchando, hombre? Se trata de la mamá. La mamá está aquí, que va, en el Cerro Alegre. Oiga, Zafiro, ¿qué no cambié la cara, compadre? ¿Qué onda? Mi gente, te tiene que estar feliz porque tu prima, la carina, la media suerte que tiene. Bueno, y además, tú, tú vas a ser como una especie de pariente de Adriano. Eso. Sí, suena súper bonito, pero sabés que estoy medio complicado. ¿Pero complicado por qué, compadre? Porque es, es todo demasiado turbio. No me entre en la cesera que esto sea verdad. Ay, pero no se haya enrollado, ¿cómo no va a ser verdad? Adriano se tiene que haber asegurado, y tu tía también. Es que mi tía anda medio rara. Además, he llegado a pensar incluso que... ¿Qué? No, nada, la de serán mía. ¿Sabés qué, Zafiro? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estuve en la casa de los Thompson y la verdad es que ellos han guardado este secreto durante tanto tiempo que no hay ninguna razón lógica de por qué tendrían que decirlo ahora. Bueno, quizás, porque después de todo lo que hizo Adriano por recuperarnos, no sé, me imagino que no quieren arriesgarse. Ay, ¿arriesgarse a qué, Tomás, por favor? La Raquel es una mujer que no le teme a nada, cariño. Mira, ¿sabés qué? Mejor morir pollo que a unos calladitos porque si no se puede armar la tremenda salacarda. Eso. Bueno, metamos mejor. Yo la vi ahí con el Simón. Parecía como si le estuvieran lavando el cerebro. Yo creo que ella no volvió para nada, ¿verdad, papá? No sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Cómo te preguntas qué vamos a hacer? Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que... Hay que limpar la casa, hay que... hay que recibirla con los brazos abiertos. Esta... Esta sigue siendo su casa. Hay que recibir con los brazos abiertos a la índice. ¿Qué vuelve aquí? Oiga, 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 ¿a usted qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Se volvió loco? Dios mío, no puedo creer. Por Dios. Por Dios. Ella es muy tierna, yo la conocí cuando... bueno, cuando murió el viejito. Se portó muy bien. Emilia, ¿a ti nunca se te ha pasado por la cabeza la idea de que nosotros podamos vivir juntos? Llevarnos a nuestras hijas a vivir con nosotros en una casa donde Juan Pablo y Mariana nos traigan a mi nieto los domingos. Una casa con... con perro, con nana que cocine rico. Un hogar donde seamos felices. Yo te juro que cambiaría todo, todo lo que he logrado, todos los éxitos que he tenido por... por vivir en una familia normal. Sí. Sería muy lindo, diría, ¿no? Pero también sería muy lindo que Dijito estuviera con nosotros. Y no está. En la vida que nos tocó hoy tenemos que hacer. Yo te he dicho que te quiero mucho, ¿no? ¿Y yo te he dicho que te quiero mucho? Parece que sí. No, no, ya sabes que eso me complica. Yo sigo casada con Clemente. Bueno, ya lo hemos conversado. ¿Un café? Eso, eso me parecería maravilloso que tomemos café. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué se pone tan contento? ¿No se da cuenta que es la misma mujer que nos ha abandonado hace 15 años? Hijo, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo que quiero que haga? Que la mande a la cresta, vos, capitán. Esa mujer no se merece y la recibamos aquí en la casa, vos. No, 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 hijo, no, no. Mira, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, no. Si algún día tu madre se muere y va al cielo a Los Ángeles, a San Pedro, no sé qué. Oiga, oiga, reaccione, por favor. Reaccione, capitán. Se está volviendo loco. ¿Qué le pasa? No, no, estoy bien, estoy bien. Yo, yo, yo sé, estoy bien. Yo sé lo que está pasando. Tu madre volvió. La Ingrid, la alemana Ingrid, volvió, volvió. Tiene que volver aquí a su casa. Hay que limpiar todo, hay que cuidar que todo esté bien porque este es un ave. Usted se volvió loco, capitán. Esa mujer terminó por volverlo loco. Oye, Mauricio, usted me arrepiado. Esa mujer es tu madre. ¿Entiendes? Esa mujer no es mi madre, capitán. Para que usted sepa, yo la odio. No. ¡La odio! No, 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 Mauro, Mauro, no, no. ¡Mauro, Mauro, Mauro! El Mauro era su regalón. Por eso le cuesta tanto por eso le cuesta tanto la idea. Simón. Simón, si tú la viste. Entonces, ¿verdad? Esta es tan linda como siempre. Sí, capitán. Yo... yo la encontré entera bonita. Gracias. Lo que vos, amigo. Hola. Hola. ¿En qué la... la puedo atender? ¿Aquí vive Karina tú y yo? Sí, claro. un momentito. La voy a ir a buscar, ¿eh? Gracias. ¡Karina! ¡Karinita! Acá abajo te buscan. Hola, chico. Hola. Hola, ¿tú eres Karina? Sí, pues. Soy yo. Yo soy Mariana, soy hija de Adriano Ferrer. Quiero hablar una cosa contigo. No, claro que no. Deberías entrar, papá. No llegaría. ¿Quién será? Oiga. A lo mejor... A lo mejor es ella, papá. La mamá. ¿Estás seguro? Bueno, a lo mejor el Rafa le dijo que viniera, papá. Estoy mucho más viejo, ¿verdad? Está igual, papá. Qué bonito. Ya, ya, a ver, a lo mejor ni ella se está pasando el medio rollo. No, no, no. Es ella, Simonsito. Es ella. Lo siento aquí. Simonsito, ¿por qué no vas a abrir tú? Ya, no sé a qué abrir el chico y vaya a abrir usted ya. Hola, Memo. Hola, Ingrid. Bienvenida a su casa, señora. De la clínica, la Cána. Hola, Ingrid. Hola, Ingrid. De la clínica, la Cána. Hola, en la Cána. De la clínica. La Cána. De la clínica. Gracias.